Natis, te estamos esperando en el otro lado, ya estamos conectados desde el Instagram. Un momentito, ¿cómo pasa que me estás conectando con el Instagram que no es? Es por blogger, Natalia Férez. Bueno, pero entra que te estamos todos esperando ahí, somos ya como ocho personas y te están escuchando todos. Ok, qué pena chicos, estamos esperando a Natalia, tiene problemas técnicos, como que no es muy dura para este tema. Entonces, pero tenemos nueve personas en línea, qué bueno. Me pueden hacer preguntas, me pueden ir preguntando lo que quieran, mientras esperamos a que entre Natalia. A ver. Estamos esperando todavía. Creo que le pegadura es la tecnología. Ella está presentando. Está loca. Espérate. Vamos a llamarla. Ya, ya entraste, ya te vi, te voy a invitar. Eso, ya te, quédate ahí, ya te voy a invitar. Esta hueva se salió. Chicos, qué pena, me oyeron todos ahí la grosería, pero no le digo que Natalia le pega duro la tecnología. Ya, ya, ya se conectó otra vez. No le digo esta tecnología, chicos. Qué pena. Pero bueno, las cosas de estar en vivo. Nena, nena, todo el mundo te está escuchando. No te preocupes. Entra y mírame porque igual se va a estar conectando en la otra. Es preferible que entres con esta y que no esperemos porque ya tenemos a 14 personas esperando. Ya se conecta. A ver. JJ, ¿quién está acá conectado? 15 personas. Miren. Listo, Natalia, ya está. Go live with Natalia. Conectando. Sí. Ya estamos las dos. Pero yo quisiera también conectar al otro, a mi otra parte porque tengo otros seguidores allí y no necesitan que esté privado porque este es mi perfil privado. Pero bueno. Y entra si quieres del otro, conéctate y tratamos de conectarnos ahí. Estoy tratando de conectarme también con el otro porque no se ha podido. Bueno, quería que nos contaras un poquito, Marcela, tú qué haces. Hace dos años, más o menos, casi dos años estás viviendo en Suecia y en Estocolmo. Entonces, sí, quería que nos contaras un poquito más de tu vida. Sé que eres periodista, comunicadora social, te gusta mucho la fotografía. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre ti. Por invitarme, por esta invitación. Bueno, sí, soy colombiana, vivo en Estocolmo ya cerca de dos años. En septiembre de este año van a ser dos años. Y bueno, adaptándome un poco a este país escandinavo, nórdico, bastante diferente de nuestra biosincrasia colombiana en muchas cosas. Y bueno, ahí vi que se conectó Flor también. Hola, Flor. Muy contenta de estar aquí contigo y pues muchas gracias. Bueno, Marce, lo primero que vamos a conocer nosotros desde acá de Bogotá, yo para las personas que no son de Bogotá, hoy estamos a 14 grados, estamos en una ciudad donde también hemos hecho como unas medidas para este confinamiento muy diferentes a las que están haciendo en Suecia, especialmente en Estocolmo. Y ese es el espíritu de este live. Que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese confinamiento de ustedes que llaman el aislamiento inteligente. ¿Qué es ese aislamiento inteligente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, indiscutiblemente Suecia ha estado como en el centro de las noticias esta semana por su posición bastante laxa y liberal frente al tema. Sin embargo, considero que los suecos como tal son una sociedad que se permiten, se pueden permitir hacer este tipo de cosas. Básicamente, para hablarlo en términos colombianos, ¿sabes? Aquí está bien seguir las reglas, aquí está bien seguir las guías que le pone el gobierno a la gente. Aquí no se lo montan a uno porque hay tan bobo y no tiene que ser vivo. No, al contrario, aquí la gente está bastante, está bien visto que la gente siga las reglas. Por ese mismo motivo, el gobierno y la gente basa su día a día sobre un gobierno y un día a día de confianza, de confiar en esa responsabilidad individual de cada persona. Cómo las personas pueden desde su individualidad hacer una diferencia. Entonces, de por sí, la persona sueca es una persona que está, es un poco más, de alguna manera llamarla insípida sin que suene peyorativo el tema. Es una persona insípida comparado con lo que seríamos dos colombianos, ¿sabes? Que somos llenos de pasión y bueno, entonces creo que eso es algo de las cosas que les permite tener esta posición frente al tema. Bien, yo quería que habláramos un poquito más entonces de esa parte cultural. Yo leí y tengo entendido que ustedes, al igual que los colombianos, tienen una especie de decálogo. El decálogo en Suiza, grosso modo, lo puedo resumir así. Que tienen que estar en casa, si tienen un poco de gripa, tienen que quedarse de todas maneras en la casa dos, por lo menos dos días hasta que se termine todo ese malestar, ¿cierto? La idea es que si se sienten pues mal, tienen que permanecer en su casa. Las personas de 70 años, pues prohibido prácticamente que salgan, otras personas les hacen sus compras, ¿sí? Tengo entendido que aún persiste que solo pueden estar 50 personas en un establecimiento público, llámese bar, llámese restaurante. ¿Cómo has vivido eso? O sea, ¿qué ha hecho la gente? ¿Cómo se ha afectado el turismo, digamos, en ese aspecto? Uy, bueno, ahí hay una cantidad de preguntas y de temas. Voy a tratar de acordarme de todo. Bueno, es bastante surreal el tema. Suecia, estábamos hablando que Suecia por su idiosincrasia un poco más organizada se permite hacer este tipo de cosas. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que Suecia es un país supremamente tecnológico. De hecho, Suecia fue nombrado el año pasado como el país más tecnológico de vanguardia del mundo. Entonces, es un país que también se puede permitir que la gente fácilmente pueda trabajar desde su casa. Obviamente, esto aplica para gente como yo, que puedo trabajar desde la casa, con mi computador, porque mi equipo de trabajo se puede encontrar en diferentes partes del mundo. Sin embargo, el sector turístico, yo creo que es un sector que está afectado en todas partes del mundo. Natalia, tú me has dado como la… me has abierto las puertas para que también a través de tu blog yo pueda mostrar un poco las fotos que he hecho. La última semana tuve la oportunidad de salir un par de días a tratar de documentar con mi cámara cómo se está viviendo aquí en Suecia todo esto. Y podemos comprobar claramente que hay sitios como la ciudad vieja que se llama Ganlastán. Tú tuviste la oportunidad de venir el año pasado y nos vimos aquí en Estocolmo. Antepasado, antepasado. Antepasado, wow, ya ha pasado mucho tiempo. El año antepasado viniste y te diste cuenta que son ríos de personas, que son sitios que están súper llenos, pero ahorita son casi fantasmas. Sin embargo, si te vas a las áreas residenciales, si te vas a los parques, aquí obviamente hay muchas pistas ciclables, la gente anda mucho en bicicleta, la gente camina mucho y sobre todo ahorita que ya está saliendo finalmente el sol que tanto nos hacía falta después de este invierno tan oscuro, obviamente la gente sale mucho. El gobierno le dice a la gente que salga. Es importante, es importante salir siempre y cuando se respeten ciertas consignas sociales. Y eso es el mensaje. El mensaje de ellos es muy claro. El mensaje de ellos es muy claro. Es más, cuando entras a YouTube o a cualquier cosa que a uno le salen como propagandas de cinco segundos o diez segundos antes, siempre te van a salir cosas del gobierno. Oiga, si usted se siente un poquito enfermo, tosecita, medio temperatura, la garganta, se queda en la casa. Entonces, esa es como la base de la estrategia que espero que pase pronto, sí. Para nosotros nos llama mucho la atención que no están usando tapabocas, no están usando guantes. No sé si tú puedes voltear un poquito tu cámara como le hicimos hace un minuto que ensayamos y muestras un poquito por lo menos hacia afuera. A ver, vamos a mirar. Un poquitín, cuando puedas, nos muestras y nos cuentas que las personas están caminando en Estocolmo sin portar el tapabocas ni los guantes. Entonces, sí, es una medida bastante controvertida. Unas personas piensan que es como un ensayis, otras dicen que están poniendo en peligro el resto de la población. Pero para los suecos está funcionando esta medida, porque es lo que dicen los medios de comunicación, está funcionando. Está funcionando, pero, ¿sabes? Está un poco como dividido eso. Hay mucha gente que cree que deberían ser un poco más fuertes en las medidas que están tomando. Sin embargo, la gente no está saliendo con tapabocas, la verdad. Es muy poco las personas que ven con tapabocas. La gente está haciendo... Espérate, dame un segundo. La gente sale con sus amigos, con sus familias en bicicleta. No hay ningún problema, sí. No hay ningún problema. Hasta ese momento. Bueno, Marcela, ¿cómo funciona la salud en Estocolmo, en Suecia? ¿Cuál es el sistema de ellos? ¿Una persona cómo tiene acceso a la salud? Bueno, la salud acá... Esa es una de las grandes ventajas que tiene Suecia. La salud acá es gratuita. Y digo, bueno, un poco gratuita, entre comillas, porque de la misma manera se pagan impuestos. Pero obviamente es una ciudad... Es un sistema de salud que está construido para el servicio de la gente. Si el servicio no será inmediato, si tú tienes un dolorcito de estómago y vas al doctor, pues te toca esperar porque habrá gente que se habrá partido el brazo, la pierna que está antes tuyo y necesita pasar con el famoso triage, ¿sabes? Pero en este tipo de situaciones como el corona, y lo digo porque la semana anterior a que el tema del corona se explotó de alguna manera, yo estuve súper enferma. Súper, súper, súper enferma. Y empecé a ver las noticias y dije, Dios mío, ¿qué tal que yo tenga corona? ¿Qué está pasando? ¿Pero cuál es el proceso? Tienes la opción, lo primero que tú haces es que tú llamas aquí a un número social, que es como un 911, pero es el 112 si no estoy mal, o 117 si no estoy mal. Tú llamas y dejas tu número de teléfono y después ellos te regresan la llamada en un par de horas. Y una enfermera te hace una entrevista, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Se tomó la temperatura? Te hacen un poco como un poco el cuestionario de lo que está pasando. Si la enfermera o la persona que te responde considera que tú debes ir a las salas de urgencia, puedes ir a las salas de urgencia. Si no, lo que te están diciendo es que por obvias razones, si de verdad estás realmente afectado y no puedes respirar bien, o si tú ves que tu salud está en peligro, pues te vas inmediatamente al hospital. Entonces, realmente aquí el asistir a un hospital es ya cuando, en casos extremos, en casos extremos. Pues sí, la gente llama y ahí sí se le atiende, pero digamos, están enviando a la casa también a las personas. Hay una de las preguntas que nos hacen a propósito. Es Jorge Peñuela que nos dice que no hay como un reglamento coercitivo, mandatario. Mandatario no se dice, ¿cómo se dice? Menos de la coña. Obligatorio, perdón. Sí, exacto. Obligatorio para que las personas sigan. Es importante que las personas que estén escuchando ahorita el live entiendan que es voluntario, es una medida voluntaria. El gobierno saca su decálogo, les dice, por favor, no viajen a menos que sea necesario. Esa es otra de las partes que lo sugieren a los ciudadanos y que si tenían vacaciones, que por favor las pospongan, salgan en otro momento, pero que traten de no salir de sus ciudades. Entonces, no hay como esa camisa de fuerza como está sucediendo en otras ciudades. No. Aquí, de nuevo, volvemos al tema. Para comenzar, el gobierno y la sociedad sueca como tal no está construida o nunca ha estado construida en tiempos modernos en algo que se haga de manera mandatoria. De ahí volvemos nuevamente al tema de la confianza, de la responsabilidad individual de cada persona. Aquí se espera que las personas sean responsables de su propio espacio y eso es lo que ellos están. Sin embargo, obviamente hay excepciones a la regla y uno ve en este momento, un poco que les mostré en la cámara, estamos en una isla que se llama Kunzholmen. Estamos en la parte noroeste de esta isla y es una isla que tiene bastante flujo de personas, mucho flujo de personas. Pero se espera que la gente lo siga de manera voluntaria. Que obviamente estos son temas que se tienen que ir trabajando con el tiempo y obviamente el gobierno sueco ya está abierto a la posibilidad de posiblemente tomar decisiones más fuertes. Porque pues ellos cuando empezaron toda esta estrategia se basaron en, ah bueno, la sociedad puede hacer de esta y esta y esta manera. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber medidas más fuertes. Tú y yo estábamos hablando más temprano hoy, estábamos hablando que el gobierno sueco es muy transparente también de alguna manera. Ellos no es que simplemente digan, bueno, cambiamos la ley y vamos a hacer esto y esto y esto. No, el gobierno en este tiempo también ha adelantado procesos y leyes que le permiten tomar decisiones, lo que tú estabas hablando antes de pasar del parlamento, para poder tomar decisiones rápidas. Lo que no quiere decir que el parlamento no pueda rechazarlas si ven que son decisiones malas. Pero todo este tipo de cosas han hecho, se han tomado medidas preventivas por si es necesario hacerlo. Sin embargo, algo que es muy importante mencionar es que Suecia es un país bastante avanzado en el tema de la salud mental. Lo cual para mí me parece increíble, me parece increíble. Yo creo que por su misma idiosincrasia, menos de pasión, de que se sientan todos en la casa con la abuelita, la tía y todos se cuentan los problemas y todo el mundo opina. Aquí nunca jamás eso pasaría. Son personas que están acostumbradas siempre a ir a un terapeuta, a hablar de manera profesional de cómo afrontar los problemas. Y ellos mismos saben. ¿Podríamos catalogar a los suecos un poquito como ermitaños? Y también otra pregunta que me acosa decirla y hacértela es, si de pronto este tipo de aislamiento inteligente, de no bloquear la ciudad, de alguna manera les ayuda a ellos para mantenerse, digamos, conectados de alguna manera con otros seres. Y no entrar en ese aislamiento tan drástico de depresiones y problemas que siempre hemos escuchado, que es un país que tiene toda la vida solucionada, pero de repente tienen esos vacíos y esos problemas mentales indiscutiblemente. Entonces, a la depresión y a la angustia, a la bipolaridad, etc. Sí, indiscutiblemente. Yo creo que, no sé si tal vez llamarlos ermitaños, yo creo que son exclusivos con las personas que tal vez se reúnen. Lo que no quiere decir que haya un grupo de personas que socialmente sean aisladas. Yo no sé, ustedes, sí, los que nos están viendo y quieren un poquito ver lo que pasa en Suecia. Hay un documental muy chévere en YouTube que se llama El amor en Suecia. Ahorita lo busco y habla un poco de, por ejemplo, casos de personas que se mueren en sus apartamentos y nadie se da cuenta porque nadie los ha ido a visitar en las últimas dos, tres semanas. ¿Sabes? Entonces son personas que son solas. Entonces, ellos saben lo difícil y las consecuencias que un aislamiento social puede traer, lo cual están evitando de alguna manera con todo esto. Están diciendo, bueno, usted realmente sí necesita estar acompañado, pues esté acompañado, pero de una manera responsable, ¿sabes? Y no están creando eso. He visto muchos videos de padres de familia en estos días en Italia, en Colombia, en España, donde dicen liberen a nuestros hijos ya porque de alguna manera se están sintiendo secuestrados. En sus propias casas con sus hijos, sus propias casas con sus hijos, tratando de trabajar, tratando de adaptar sus rutinas, lo cual en Suecia minimizaron todo este tipo de cosas porque son conscientes que aquí en Suecia hay hombres y mujeres separados, papás solteros, etcétera, etcétera, que trabajan y pues que son cabeza de familia y pues que para ellos sería muy difícil estar con sus hijos en su casa. Entonces, hasta cuarto más o menos de bachillerato, que es la educación básica, pueden mandar a sus hijos al colegio todavía y eso ha sido un alivio para mucha gente. Muchos compañeros de mi oficina me dicen que eso ha sido un alivio, que eso les permite que los niños estén con los niños y que vuelvan a su casa. Mira, también nos están preguntando un poquito, como el live no es un resumen estatal de estadísticas de COVID ni nada por el estilo, pero la gente sí quiere saber un poquito. Hasta el momento yo sé que hay alrededor de 2.000 personas que han fallecido, quieren saber un poquito cómo son las estadísticas en Suecia en estos momentos. Las estadísticas, de hecho, yo hice una búsqueda en Google hace poquito y mira, estas son las búsquedas, esto fue lo que encontré. Hay 17.567 casos confirmados, 550 recuperados y 2.152 personas muertas. Es una cantidad, eso es mucho, comparado a sus vecinos escandinavos, ¿sabes? O sea, Finlandia tiene 500 muertos y son 5 millones de personas. Aquí somos 10 millones de personas y ya más de 2.000. Hay muchas explicaciones o teorías de por qué esto está pasando. Para comenzar en Suecia, lo que te he explicado, aquí todo es supremamente organizado. Aquí tenemos algo que se llama el número personal. Aquí es más o menos con un gran hermano, el gobierno sabe de uno todo. Con un número ellos pueden saber absolutamente todo. Entonces, creo yo, y esto es algo muy personal, creo yo que los datos que está reflejando Suecia son datos bastante accurate, bastante reales, comparados a otros países donde no se muestra la misma mortalidad. Eso, pues, está a confirmar. Por otro lado, también se confirma que el virus, lastimosamente y no se explican cómo, se metió a casas de viejitos y mató una cantidad de viejitos. Entonces, eso fue lo que hizo que disparara un poco la mortalidad. Ellos dicen, estaban diciendo que ellos creen que más o menos un tercio de la población de Estocolmo ya está contagiada. Lo que pasa es que nadie sabe. Entonces, esperan que de alguna manera se llegue a crear como una inmunidad. Pero, de otro lado, otras personas y con los datos dicen que la curva está lejos de que se aplane. Otros medios de comunicación muestran que está subiendo. Entonces, yo creo que también esto es un reflejo como en todos los países del mundo, donde estamos recibiendo información de todas partes, de todas, de todas partes. Pero sí, por conocimiento de causas, si por lo menos con mis amigos no nos estamos viendo, si me veo solamente con dos, tres personas, que siempre son como las mismas personas con las que me veo, monto bicicleta, no estoy tomando el metro, no estoy tomando el bus, ¿sabes? No usas tapabocas, no usas guantes. No uso tapabocas. Cuando vas al supermercado, ¿cómo lo haces? Te haces todo este ritual que estamos haciendo en Colombia, que llegamos, limpiamos la compra, le echamos no sé qué, limpiamos los zapatos, nos lavamos, nos quitamos todo, nos volvemos y nos duchamos. ¿Están haciendo todo ese protocolo? No, bueno, los zapatos me parece súper importante mencionarlo. En ninguna ciudad de Suecia uno entra a la casa con zapatos. Sea la época que sea, uno siempre se quita los zapatos a la entrada. Y eso ayuda, eso ayuda, uno cree que no puede estar ahí. Y no, y uno carga siempre con su desinfectante. Me pasó que cuando estuve haciendo las fotos, después hablamos de ese tema un poco, yo estaba con la cámara y mucha gente se me acercaba, oye, me tomas una foto y yo, no, yo creo que no te puedo tomar una foto porque yo no quiero tomar tu celular. Claro, pero lo que me hacían, y no te miento, me ponían el celular y me ponían un tarrito de desinfectante. No, mira, aquí está el desinfectante, me puede tomar la foto, entonces yo me ponía el desinfectante, les tomaba la foto y luego volví a poner el desinfectante. Entonces a eso me refiero, la gente es como, a pesar de que es muy laxa, la gente no se está abrazando, no se está besando, no está haciendo fiestas. El sueco, por lo general, en esta época que está saliendo el sol, son otras personas, salen a la calle. Más alegres, más dinámicas. Sí, exacto, pero ahorita ya el gobierno anunció que todas las fiestas, las fiestas de mitad de año, los festivales, nada, todo eso cancelado, todo eso está cancelado. Bueno, obviamente amanecerá, amanece y verá, veramos. Yo creo que esta apuesta de Suecia es una apuesta bastante creativa, agresiva, que claramente, y eso sí lo tengo muy claro, yo creo que esto, si funciona, solamente funcionaría acá. Yo no creo que esto funcionaría en otro país. En otra parte. Marcia, antes de pasar a hablar un poco de tus fotos, quería hablar, tú también trabajas, eres periodista, eres comunicadora, fotógrafa, haces un trabajo con una empresa que se dedica, o está trabajando más en lo que es la fibra óptica. Sí. Me gustaría saber, en Colombia hemos tenido problemas por la cantidad de gente que se ha ido a teletrabajo, muchas personas se están quejando, estudiantes, funcionarios públicos, trabajadores independientes, privados, que el internet está teniendo mucha dificultad. ¿Qué tal ha sido allá este proceso? ¿Han ampliado esa cobertura? ¿Cómo reaccionaron? En especial tu empresa, que está como más ligada a estos temas. Sí, yo creo, bueno, eso es un tema, eso es un tema, bueno, para explicarle un poco a la gente, yo trabajo en una empresa que es de telecomunicaciones, somos proveedores nivel uno de internet. Obviamente, cuando todo esto pasó, que teníamos que trabajar de la casa, yo puedo decir casi con certitud que todo el mundo se fue a trabajar a la casa sin ningún inconveniente. Obviamente, por ejemplo, lo que vemos hoy en nuestra llamada, que nos conectamos, que, ¿sabes? Sí, qué pena. No te preocupes. Sí, hay un poquito de... Pero, indiscutiblemente, el tema de telecomunicaciones e infraestructura es un tema que se tiene que revisar en muchos países. En muchos países, el tema de la fibra óptica. En Colombia todavía trabajamos mucho lo que es cobre. El cobre tiene una capacidad limitada. ¿Sabes? El cobre no te da toda esa amplitud de datos que te puede dar un rayo de luz, que es ese rayo de luz rojo de la fibra óptica, donde puedes pasar una cantidad increíble de datos. Eso no se puede en la parte de cobre. Sin embargo, compañías como Tigo, estuve trabajando con ellos hace un par de semanas en unas conexiones que estábamos entregando en Cota, Cundinamarca. Ellos están súper bien y, obviamente, las compañías poco a poco están cambiando toda su infraestructura. Creo yo, estoy completamente convencida, que con cosas como lo que nos está pasando hoy en día aquí en el mundo, estos temas van a saltar a prioridades mucho más altas que el evento de golf, el marketing de no sé qué, de las compañías, ¿sabes? O sea, las compañías también no están dedicando los recursos de una manera inteligente y creo que esto nos va a enseñar, espero, a que esto se mejore. Pero en cuanto a temas de telecomunicación, en las primeras semanas que COVID empezó a afectar mucho las compañías y las ciudades, muchas compañías inmediatamente se volcaron a crear estrategias para reroutear todo lo que eran los tráficos para que todo esto se pudiera hacer de mejor manera. Creo que se ha mejorado muchísimo. Mira, tú y yo hemos estado hablando casi sin problemas a las 8 de la noche en Suecia, donde mucha gente está conectada, somos 30 personas, listo, tal vez no somos mil, pero aún así no hemos tenido problemas. Y yo creo que el aprendizaje que hemos tenido en estas 4 o 5 semanas ha sido increíble. Y si no lo hemos podido aplicar, seguramente es algo que se va a revisar en temas y las compañías claramente tienen que revisar estos temas. Vale. Hablemos entonces un poquito más de tu trabajo como voluntariado. Tengo entendido que lo haces a través de unas organizaciones que trabajan con salud global. En lugares o países como Haití, que están con bastantes problemas de desarrollo, que los conocemos que tienen esas poblaciones tan deprimidas, y tú aportas en la parte de comunicaciones a estos proyectos. De hecho, me comentabas que también tienes tu propia, digamos, empresa pequeñita, pero que aporta a todos estos servicios con las ONGs, a las poblaciones más vulnerables. Sí, hace 3 años formé como una organización chiquita que se llama Proyecto Akari. Akari en japonés, me gusta mucho, que significa luz, pero ¿sabes? Como en el japonés es luz, pero en un contexto específico. Significa la luz más brillante en la oscuridad, donde yo quiero que las personas muestren su mejor ser. Toda mi vida, sí, soy periodista, pero ¿sabes? Por cuestiones de la vida, de viajes, de trabajo, se empezó a adaptar un poco mi trabajo. Sí, terminé en telecomunicaciones, en luz, que también es la fibra óptica. Entonces, es muy curioso que mi parte creativa sea la luz, pero de manera fotográfica, y mi parte profesional sea la luz, pero desde una parte un poco más profesional, ¿sabes? Y toda la vida me he dedicado a proyectos, a desarrollar proyectos. Entonces, siempre desde la época en que Antanas Mocus estuvo en Bogotá, promoviendo todo lo que era el liderazgo colectivo, fue un tema que a mí me apasionó. En la universidad, hice mi tesis acerca del tema, y siempre estuve pendiente del tema de la responsabilidad individual. Hoy en día, las compañías, las compañías, dedican mucho de su presupuesto a lo que se llama la responsabilidad social corporativa, que es, ¿sabes? Acá también, ¿sabes? No sé, estoy inventando, estoy inventando, no sé, Café de Colombia está patrocinando el torneo de golf para los niños de cáncer de yo no sé qué. Todo ese tema. Pero, eso es un tema muy corporativo. Yo lo que quiero a través de mi organización es ayudar a la gente que tiene ideas de cómo, por ejemplo, alguien que no quiere irse a la esquina a servir desayunos porque dicen, no, ese tipo de voluntariado a mí no me gusta. Yo quisiera hacer otro tipo de cosas. Entonces, pensé mucho y dije, bueno, yo misma voy a ser mi conejillo de indias. Y nada, me puse a escribir. Presenté un proyecto a la Universidad de McGill, McGill University, en Montreal, y en el Departamento de Salud Global, donde yo presentaba un proyecto donde quería enseñarle a los niños de comunidades diabéticas en países de desarrollo. Ese es mi nicho, niños diabéticos en países en vida de desarrollo. Tuve la oportunidad de viajar a Haití. Hice una campaña de recolección de cámaras y de material fotográfico en Montreal. Recolecté aproximadamente 30 cámaras, donde pude viajar a Haití, abrir el primer banco fotográfico. Y bueno, estuve allí enseñándole a todos los niños fotografía y ayudando desde alguna manera, desde mi humilde humanidad, niños que nunca jamás hubieran tenido la oportunidad de hacerlo. Los gobiernos llegan... Dime. Hay una pregunta interesante que nos regales la página web de esa fundación. Mira, bueno, entran por favor. Es acariproject.org. Ok. Bueno, van a ver solamente la entrada donde hago la presentación de proyectos, proyectos de responsabilidad social. Y bueno, mi idea es que más gente se vaya interesando al tema de hacer esto. Otra compañía me contactó, otra organización, que es la Organización Global Pediátrica de Diabetes. Y supieron un poco el tema que hice en Haití y me dijeron, oiga, ¿quiere ayudarnos con la página web? Y yo, claro. Obviamente nunca hablé de plata, nunca hablé de nada, porque pues eso para mí es mi voluntariado. Mi voluntariado es cada, no sé, dos, tres horas a la semana les ayudo con sus newsletters, con sus imágenes, o tenemos una exposición, por favor, las fotos de los niños, todo este tipo de cosas. Y de nuevo, son cosas que se crean de cero. Entonces, ahorita la idea, como ya tengo el link de varias organizaciones, con varios niños que están estudiando fotografía, ahorita quiero es ya que se cree esa comunidad de ellos para ellos, no esa explotación de, ay, fui a Haití y le tome todas las fotos a los niños y miren mi Instagram. No, quiero que sea el Instagram de ellos para ellos, que ellos mismos desde su infancia entiendan que sí, lastimosamente están en una situación un poco más complicada, pero ellos mismos pueden empezar a desarrollar y crear contenido que les ayude. Hay otra pregunta que nos hace Giorgia Bucciani, desde México. Hola, México. Hola, México. Ella nos pregunta si tú crees que eventualmente todos nos contagiaremos, y ya que hablas, por ejemplo, de poblaciones como Haití, en donde pues no tienen todas estas facilidades, tapabocas, guantes, no sé, y pues es difícil controlar la pandemia, ¿no? Es difícil, es difícil. No sé qué responder a eso, o sea, es tan complicado. A uno le gustaría, obviamente, que todos pudiéramos tener estas acciones frente a esta pandemia, ¿sabes? Pero estaba leyendo un artículo de The Guardian diciendo que una pandemia mundial está lejos de ser una representación global nuestra. Al contrario, es una pandemia muestra las capas sociales de cada país. Y creo que eso ha sido, eso ha mostrado en la mayoría de países caos, desinformación. Ha sido, ha sido increíble, ha sido increíble. Sí, fuertísimo. Si quieres, pasamos a ver un poquito las fotos, porque Marcela participó también en el blog del tiempo que se llama La Primavera Sueca, así lo bautizamos, y estaremos mostrando toda una sección de fotos que hizo Marce en su adorado Estocolmo, que sabemos que son 14 islas con 54 puentes, ¿no? Es una ciudad preciosa, al mismo tiempo la grande, porque pues tener toda esta infraestructura es maravilloso. Y también a través de la fotografía de Marcela vamos a poder entonces ver nosotros cómo ella percibe lo que está pasando en su ciudad, con la gente, con las personas. Entonces, si quieres, procedemos. Y por último, ella nos va a hacer un paseíto de reconocimiento. Ya me dijo que está haciendo un poquito de frío, pero va a salir a mostrarnos por las calles. Primero las fotos y después el paseíto de despedida. Bueno, mira, vamos a ver si se puede. Voy a tratar de mostrarlas acá, pero... Yo también las tengo aquí, si quieres. Pero obviamente los invito a mi Instagram, pollo.rosado. Que porque te llamas pollo, quieren saber también. Que porque me llamo pollo rosado. Pues porque todo el mundo sabe que es un pollo, ¿sabes? Así la gente no habla español, todo el mundo sabe que es un pollo. No, mentiras. Yo creo que ese es como mi alter ego, mi alter ego artístico, ¿sabes? Entonces, siempre mi arte no paga mis cuentas. Todo esto lo hago es por puro amor y creo que eso es una medicina. Same here. Same here. Pero bueno, no, yo creo que eso me conecta a lo que yo era de chiquita, ¿sabes? Cuando uno no tenía tanto prejuicio. Cuando uno no tenía prejuicios. Uno cuando es chiquito uno vive. Simple, ¿sabes? Y mi mami me llamaba pollo rosado porque yo tenía una pijama rosada así con un piolín grandote. Y yo me la pasaba con la pijama para arriba y para abajo. Entonces, mi mamá me puso pollo rosado y hasta el día de hoy muchas veces me llama, hola, pollo rosado. Entonces, dije, pollo rosado soy yo, ¿sabes? O sea, soy yo. Representa algo de mi vida que quiero acordarme cada vez que veo el nombre de, ¿sabes? A veces uno tiene toda esta ansiedad y dudas de los medios sociales. Ay, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? ¿Qué me ven? ¿Qué no me ven? Y dije, no, voy a hacer como si fuera de niña y esa soy yo. Entonces, bueno, las fotos que hice, vamos a tratar de mostrarlas un poquito, pero son fotos que muestran un poco esa solitud, esa soledad que se está viviendo en Estocolmo, que me parece mentira haber podido tomar estas fotos en medio de esta pesadilla, ¿sabes? Entonces, bueno, esta foto, vamos a ver si la podemos, vamos a ver si la podemos hacer desde acá. Esta fotico, esta foto, esta es una foto. Esa me encanta, la de los cerezos, ¿cierto? Preciosa. Esta foto es divina, sí. Yo desde la primera vez que vi los cerezos me enamoré de los cerezos y me parecen algo increíbles. Y, bueno, ver este paisaje en un sitio donde, por lo general, hay miles y miles y miles de personas. Ay, muchas gracias, Marta Isabel Medina, J. Penal. ¿Sabes? Es un poco, me parece mentira haber podido tomar esta foto. Y es linda. Bueno, se la mando para que la imprima y decore su casa bien divina. Yo te dije que participaras ya en un concurso porque me pareció preciosa, muy linda, muy artística. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, estos son un poco los paisajes que estamos viendo en Estocolmo, ¿sabes? Esta es un poco la ciudad vieja, se ve un poco la ciudad vieja. Muchas gracias a todos los que les gustan las fotos. Vamos a ver si podemos seguir un poco aquí. Quiero mostrar un poco, con esta serie de imágenes, cómo se ve. Yo creo que allá se va a ver mejor. Voy a cerrar mi computador porque aquí hay un poquito de contraluz. Sigue allí, están perfectos. Se ven muy bien. Se ven súper bien. Listo, un abrazo a Irlanda también. Quiero ir, quiero ir a Irlanda. Bueno, un poco en esta imagen quiero, pues, mostrar un poco a través de mi ojo cómo es realmente la vida, vida de los suecos, ¿sabes? Entonces, ven uno que están caminando en la calle, normal, muy juiciosos, pero nada así como locura, ¿no? Hay otros sitios que, por ejemplo, ya vemos que se ve mucha más gente. Entonces, por ejemplo, aquí se ve, este es como un golfito. Este es como un golfito. La gente sigue viviendo su vida. Pero si ustedes se dan cuenta, nadie está pegado con nadie, ¿sí? O sea, nadie está como... Guardan el 1.5 a dos metros de distancia que dice el gobierno. Yo me lo leí. No creo que el 1.5. Pero si sabes, la gente no se ve revuelta. O sea, la gente... Ahí sí como dice el dicho, juntos pero no revueltos. Pero no revueltos. Yo creo que eso me lo he dicho en un refrán. ¿Cómo podemos traducir lo que pasa en Suecia? Juntos pero no revueltos. Se ven... Esto es uno de los arrecifes. Eso me encantó. Parece... Qué linda, ¿no? Hermoso. No, son unos arrecifes muy lindos que quedan por acá cerca donde se ven las niñas, no sé, como de 14, 15 años. Tenía como un picnic. Este café es muy cerca de donde tomé la foto de los cerezos. Van a ver las cuentas. ¿De la Jardín del Rey? Sí. Hay que tener en cuenta algo importante y es que en Suecia, en Suecia, ahorita les sigo contando, en Suecia las medidas es hasta bares y restaurantes, hasta 50 personas pueden funcionar. Pueden funcionar. Sin embargo, parece que la gente está un poco muy laxa y no está cumpliendo mucho la ley. Entonces el gobierno ya... Como en el sur. Parece que como en el sur de Suecia. De Estocolmo. No, posiblemente porque el sur es otro mundo. El sur es gente súper abierta. ¿En qué sentido? ¿Cómo la gente? Es gente súper abierta. Bueno, súper abierta. Es gente mucho más abierta. Más espontánea. Más espontánea que la gente de Estocolmo. De Estocolmo. Ok. Entonces ellos mismos dicen que entre los de Estocolmo y, por decir, Gotemburgo no es lo mismo. Y uno lo ve, la gente es mucho más, si tú les hablas no te miran raro. Pero, por ejemplo, hay otros sitios, esto es donde la gente, tú la ves y la gente se ve transportándose, caminando, o sea, necesito ir de punto A a punto B. Eso es más o menos lo que se hace. Bueno, ahí estábamos hablando... Marce, y al hablar un poquito de esas 50 personas por restaurante, ¿no implica también un aumento tremendo en el desempleo? Porque imagínate, un restaurante con solo 50 personas cuando acogía 100, 200 o más, no sé. Sí, sí. Ahí tenemos a Carol. Carol es una amiga mía de Colombia. Me ha visitado en Canadá y ahora vive aquí en Suez. Y mira, aquí está diciendo, es verdad, son un poco más cálidos en este sur, y es verdad. Perdóname, Natis, recuérdame qué me dijiste. Que estamos hablando un poquito del desempleo, porque nos mostraste esa foto donde la gente está yendo al restaurante, hay unas mesas ocupadas, no hay tapabocas, no hay guantes, no hay nada, pero disminuye tremendamente el número de personas o de clientes. Sí. Entonces eso indudablemente repercute en el turismo, en ese restaurante, porque cómo van a tener tantas personas empleadas para... Indiscutiblemente, sí. A los restaurantes, si tú te vas a zonas como las zonas turísticas, como la Ciudad Vieja, los restaurantes están vacíos, vacíos. Las boutiques turísticas, cerradas. O sea, no hay turistas. Y las terrazas, que me encantaban las terrazas donde uno puede ir y tomarse unos traguitos y todo. Ciertas terrazas están abiertas, ciertas terrazas están abiertas hasta 50 personas. Y lo que te decía, la gente está como abusando un poco del tema, y el gobierno ya anunció ayer que va a ser un poco más... Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un poco. Estoy en un café, porque me vine aquí, como estaba como medio frío, me metí aquí a este café a tomarme un cafecito. Estamos en un café que es un café peruano, de hecho. Se llama Strand Latino. Ahí se ve. Está medio vacío, ¿sí ven? Y aquí está la playa. Me siento como en la playa. Pero está solo. Lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, las mesas afuera, mira, si están sillas, las sillas están como lejos de otra, de la otra silla. ¿Sí ves? Tienen que respetar, tienen que respetar, tienen que respetar esas distancias. Entonces, eso es algo que están ahorita ya reenforzando mucho más, porque la gente sí, yo estaba aterrada hace un par de semanas, la gente pegada como si no hubiera pasado nada. Pero, tampoco es que se estén abrazando. Sí, es que ellos no tienen nuestras costumbres de estar con el besuque o el abrazo o el papá. Exacto. Entonces, la gente aquí va de punto A a punto B y si van a los parques, van con sus amigos, siempre van a ser en grupos de cinco, máximo diez personas. Entonces, me parece que Suecia en ese tema sí fue bien inteligente porque es algo que es sostenible. Entre más tiempo pase, entre más experiencias tenemos con este COVID, entre más información tenemos, nos damos cuenta y nos empezamos a asustar. Yo me pongo a pensar en países donde está un cierre total. Para vivir debe ser terrible, debe ser terrible y de verdad me parece que Suecia en eso fue un poco más avanguardista, pensando en ese tipo de evitar estas consecuencias de aislamiento social que serían nefastas. Entonces, yo creo que hasta lo último, ellos van a intentar de reenforzar este tipo de medidas. Claro. ¿Alcanzamos entonces a hacer el paseíto de despedida? Claro que sí, vamos a hacer un paseíto de despedida. Arrópate bien. Sí, me toca arroparme. Acá seguimos con 14 grados en Bogotá. La temperatura está también muy agradable. No hay muchos carros tampoco. La verdad es que no se siente el ruido de la ciudad al que estamos acostumbrados, con el tráfico. En las que me pone, me toca ponerme bufando y todo porque esto está frío. Un poquito para que la gente vea las calles. Pero quiero mostrarles un poco las calles. Creo que hay otra pregunta. Voy a mirar. Mientras tanto veo qué preguntas tenemos o qué dicen quienes nos están siguiendo. Y así tú te vas alistando. Me voy alistando. Aquí es que el señor José, mejor dicho, eso me ayudó de asistente y todo aquí. Me dice que sí me voy y le digo que sí que me voy porque voy a ir a mostrar la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dice Muma Génico que es claro que el aislamiento inteligente no es viable. Suecia es ejemplo de ello. Por eso están pensando en hacer el aislamiento obligatorio porque el índice de muertos y contagios se ha disparado. Eso es lo que ella nos comenta. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a, les voy a mostrar la cámara. Georgia nos dice que también tuvieron una revuelta en el centro de la ciudad, Marce, en México. Te contaba que en Toluca hubo el centro de la ciudad hace dos días, donde los propietarios de los pequeños comercios querían abrir. Sí, entramos en la fase tres apenas este martes y tuvieron que intervenir porque la gente está desesperada. Bueno, cuéntanos qué atardecer tan bonito. Son ya como las ocho y media. Son las ocho y cincuenta y cuatro. Hoy es un día nublado que por lo general pasa, el atardecer es por allí. Sí, pero se ve un poquito. Esta es una playa, ¿qué le llaman? Esta es una playa, todo. Este es el agua que tú sabes, Estocolmo está rodeada de agua por absolutamente todas partes y la gente en el momento en que sale el sol viene aquí. Estamos en este sitio. Se llama así, un sitio para bañarse. Ni me pongan a hablar sueco porque mi sueco todavía es patético. Tienen que decir a little. A little, a little. Yo solamente aprovecho tap-tap. Alguien pregunta cuál es el porcentaje de la población latina. No sé. No sé, pero sé que aquí en Suecia hay muchos chilenos. En Suecia hubo como una diáspora hace unos 30 años. Todos sabemos por cuáles motivos. Y bueno, pues es una comunidad bastante grande acá. Pero bueno, para continuar con este sitio turístico, esto por lo general se llena. Ayer vine porque ayer subió la temperatura a 18 grados, lo cual parece mentira para mucha gente acá. Y este sitio estaba completamente repleto. Sin embargo, yo te mandé el videíto, Nati. Yo creo que lo pusiste en tu Instagram para que la gente vaya y lo chequee. Pero la gente sabe si ves estos cuadraditos así aquí en el pasto. La gente estaba como que ellos mismos se hacían en los cuadrados, ¿sabes? Todos juiciosos. Entonces la gente se separa, entonces la gente sí está saliendo. La gente sí está saliendo, pero no están jugando el partido de voleibol, el partido de baloncesto, ¿sabes? No es de esa manera. Sin embargo, sí creo yo que podrían ser un poco más prudentes. Sí, obviamente en este sitio en específico se ve mucha población joven. Y pues yo creo que en muchas partes del mundo la población joven no sigue las consignas como se debe. Pero eso sí, las pistas ciclales y los parques llenos, inclusive en nuestra compañía nos mandan mensajes. El gobierno también manda mensajes donde le dicen a la gente que es importante salir, donde es importante recibir el sol, tener esas rutinas, caminar. Y creo que, o espero, nuevamente que esta apuesta funcione. Claro que sí. Mira, también te están diciendo, Asumagen Stock, que es una empresa acá en Colombia y que tiene, pues, muchos aliados a nivel mundial. Quiere saber si puede hacer alguna conexión contigo para el registro de banco de imágenes con las fotos. Entonces, para Asumagen Stock y para el resto que están siguiendo la transmisión, por favor, no olviden seguir a arroba.pollo.rosado. Y es un perfil que está abierto y que pueden escribirle y pueden consultarle cualquier cosa. Sí, claro que sí, claro que sí. Estaba mirándote otras preguntas, había. Claro que sí, claro que sí. La fotografía es algo que es una parte súper importante en mi vida. Y creo que el haber salido de manera responsable la última semana a hacer fotos, me ayudó mucho a pensar cómo es, cuál es mi papel en todo esto, ¿sabes? Tampoco es que me la pase en la calle, no. O sea, lo hice de manera responsable y me ayudó mucho a captar esas diferencias de sitios donde está completamente todo vacío y hay sitios donde se ve muchísima gente. Claro, bueno, te agradecemos mucho la caminadita porque, mira, está precioso el atardecer, a pesar de que es nublado, ¿eh? Qué lindo. Está bien nublado. Entonces, en el invierno, para las personas que no han venido acá, el invierno es frío, pero es así, nublado. Y pueden pasar tres, cuatro semanas nublados. Y eso es terrible para el ánimo. Es bastante difícil. Por eso, por eso es que yo también creo que la época en que todo este coronavirus está pasando, la gente ve el sol y finalmente puede salir. Entonces, es un poco difícil y ellos no, ellos no, no es que, lo que tú decías al principio, no es que apuesten por una política de, eh, tienen que hacer esto. Estricta, obligatoria. Estricta, sí, un poco draconiana, bastante estricto, ¿no? No, 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 no. Sí, también hay otra preguntita y es, las empresas, cada una va adoptando como su manera de ir exigiéndole a los empleados de acuerdo a la situación y de acuerdo a ese decálogo que ha impartido el primer ministro, Estefan Luftham. Estefan Luftham, sí. ¿Sabes? Bueno, las compañías dependen mucho en el sector en el que trabajes. En el sector de la salud, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales también mantuvieron los colegios abiertos, era para que las personas que trabajan en los servicios básicos pudieran salir sin tener ningún tipo de problema, de que mi hijo se quedó solo, de, ¿sabes? Y en el tema de, por ejemplo, nosotros de telecomunicaciones, trabajamos en la casa sin problema y creo que la gente está con una mentalidad de todos estamos en esto, todos estamos en esto. Nos dimos cuenta que es posible trabajar a distancia, nos dimos cuenta que es posible mantener los negocios. Obviamente, vuelvo y digo, dependiendo del sector en el que trabajemos. Pero las compañías, claramente los departamentos de recursos humanos están trabajando bastante fuerte en estos días, mandando políticas a sus empleados, recordándoles las cosas y las buenas prácticas que tienen que tener en cuenta para llevar a cabo su trabajo. Igual acá en Colombia también, hasta nos envían, por lo menos en la superindustria y comercio donde yo trabajo, han enviado unos videos cortitos de cómo debemos sentarnos para que no sufra el cuello. La verdad que a mí me han servido mucho para el momento de trabajar. Es importante, es importante, es importante. La postura, pero te voy a confesar que creo que esto nos pasó a muchas personas. Las primeras dos, tres semanas yo me sentía perdida. No es fácil encontrar esa rutina de trabajo, ¿sabes? Pero creo que entre más avanza el tiempo, más nos damos cuenta que esto no va a terminar en ningún momento próximo. Y el mismo gobierno lo dice, esto va a tomar casi un año. Yo creo que la industria que está viendo un alza increíble, y de hecho lo escuché esta mañana en la BBC de Londres, es la industria del alcohol. La industria del alcohol ha visto un aumento del 30% de sus ventas. Sí, aumentaron las fiestas virtuales. Entonces la gente, y mira, esto pasó también en la época cuando fue la crisis en Estados Unidos en el 2008. Sí, económica. En esa época yo tenía la oportunidad de trabajar para una compañía que se llama Perno Ricard, son dueños de varias marcas de alcohol, Chivas, Absolute, Havana Club, y todos los sectores se afectaron menos el alcohol. Menos. Porque la gente sale, bueno, hay que aclarar algo muy importante para la gente, es que acá, lo mismo que en Canadá, tú lo sabes Natalia, aquí el alcohol se compra en las oficinas administrativas. El gobierno, el gobierno administra este tipo de cosas. Administrará. Ahí tenemos a Carl Philipp Flanzer, un amigo alemán de Montreal. Hola Carl Philipp, qué bueno verte por acá. Entonces es importante mencionarlo, obviamente el alcohol VU vale muchísimo más, los impuestos son bastante elevados, pero aún así la gente toma, porque la gente en Suecia le gusta tomar alcohol. Sí, también. Esto es, esto sí, ya, esto ya es puro chisme, punto, punto, ¿cómo es que es? Punto, cruz, chisme. Entonces, el sueco toma mucho alcohol, el sueco es muy parrandero cuando toma alcohol, ellos se abren y empiezan a hablar, entonces se desinhiben un poquito más. Se desinhiben, esa es la palabra, esa es la palabra. Hola Gerardo, otros amigos de Colombia se unen a esto. Son vikingos. Son vikingos. Son mordicos, son escandinavos. Sí, entonces, amaneceré y veremos, vamos a ver qué pasa, espero que de verdad esto funcione y pues obviamente sería muy bonito que esto se pudiera aplicar en otros países, pero no creo. Si esto se está mostrando un poco problemático en Suecia, esto no funcionaría en un país como Colombia. Mira, mira, es lo que mencionábamos ahorita, esta pandemia sirve para que salga a flote todas estas otras capas sociales que están siendo afectadas. Entonces, yo creo que países que socialmente no están preparados para este tipo de cosas, es mucho más difícil que lo logren con una posición tan laxa y tan liberal. Sí, como esa medida voluntaria. Marce, te agradezco muchísimo el tiempo. Una excusa a mis otros seguidores de Arroba, de Natalia Gineco Blogger. Vamos a compartir esta transmisión para que la puedan ver, porque en realidad hubo esa confusión de cuentas, un minutito. Pero, pues gracias, creo que despejaste bastantes dudas, las personas pudieron, y vamos a poder verlo de nuevo y ver otros comentarios bastante importantes para el tema. Y te deseamos una feliz noche. Ya sabemos que tu Instagram, pollo.rosado. Voy a compartir también las fotos, porque las fotos las vamos a poder ver en el tiempo, con el blog que sacamos, que hoy sale. Dios mediante hoy también sale el blog. Pero hazme un favor, Natis, antes de que nos vayamos. Quiero que nos muestres, porfa, esas montañas de Bogotá tan divinas que tienes detrás tuyas. Bueno, que te muestre. Que en algún momento las alcancé a ver. Sí, para tus amigos. Mira, quiero que les muestres. Pues mira, estamos en Bogotá, estas montañas que tanto, tanto. También las calles muy tonas. Qué belleza. Yo estoy en un 25 a o piso. Voy a agarrar muy bien mi celular, porque yo soy súper. Sí, porque no me lo vote, por favor. No lo voy a votar, se va a la transmisión. No lo voy a votar, se va a la transmisión. El internet. Vamos a ver que conteste. ¿Qué conteste Natalia? Natis, ¿qué hubo? A ver, chicos, nuevamente marquémosles. Aquí ya está de noche. Bueno, son las nueve de la noche, entonces este es el día de las nueve de la noche. Estamos esperando a que Natalia se contacte. City Lights. Sí, porque si me salgo de la luz no me alcanzo a ver. Entonces, no sé, vamos a ver qué pasó con Natalia. Vamos a llamarla nuevamente. Natis, ¿acepta para que nos despidamos? Hola, mi hija, me la atropelló la tecnología ahí, mire. Cuando me di cuenta, tuvimos 89 personas conectadas viéndonos. No, qué horror. Bueno, chicos. Yo corriendo. Gracias, gracias por ayudarnos a aclarar ciertas dudas, a ver otro lado del hemisferio, cómo se comporta todo el aislamiento. No, gracias a ti, gracias a ti, muchas gracias y bueno, vamos a compartir. Graba esto, por favor, porque ya yo no lo pude grabar y lo comparto. Claro que sí, un abrazo a todos, muchas gracias y hello from Sweden. Chao. Chao. Bye. Bye.